Proyectos estratégicos de la Fuerza Pública como reforzamiento de movilidad, tecnología y dotación fueron priorizados en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que fue aprobado en el Comité Territorial de Orden Público. Se han definido seis líneas estratégicas donde está el fortalecimiento de las capacidades de nuestra Fuerza Pública, fortalecer las capacidades para el control terrestre, marítimo y fluvial del departamento, también tener una línea estratégica de ciudadanía activa que nos permita también estar de cerca y de frente con los ciudadanos del departamento del Valle del Cauca. El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana cuenta con 284 mil millones para el cuatreño que financiarán los proyectos estratégicos de Policía Valle, Tercera Brigada del Ejército Nacional, Fiscalía Seccional Valle y Migración Colombia. Esos temas tecnológicos abarcan desde la red troncalizada de radios para la Policía Nacional que nos permita tener mayor agilidad en la atención al usuario. Vamos a fortalecer la investigación criminal, la prevención, vamos a fortalecer los corredores de seguridad, vamos a fortalecer también la interacción con diferentes líderes comunales y diferentes gremios. Desde la gobernación del Valle se avanza en el estudio de tecnología de antidrones. Ya se han hecho pruebas de concepto con dos tecnologías para evaluar cuál es la mejor herramienta.